hola a todos que tal estáis bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un tutorial de una cosa súper mona que es este monedito de lanchillo algunos ya lo visteis hace tiempo en instagram y en facebook porque lo hice hace bastante pero ahora decidí hacer el tutorial porque creo que es una labor muy mona muy rápida y que os puede valer para regalar o para lo que queráis la verdad es que se hace súper rápido y quedan buenísimos así que nada no me enrollo más y os cuento los materiales y el procedimiento los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro monedero son hilo del color que os guste yo voy a usar este que es de katia alabama que es una composición 50 por ciento algodón 50 por ciento acrílico que es muy suave y va muy bien para estos trabajos tengo estos dos colores pero voy a utilizar este que es el que me pega con esta boquilla necesitaréis también una boquilla de monedero el tamaño que queráis de éstas de éstas que es muy mono un marcador de vueltas unas tijeras y una aguja de ganchillo que yo voy a usar esta del 3 y medio que es la que se recomienda para el grosor de esta lana vamos a empezar a tejer con un anillo mágico metemos la aguja cogemos la hebra hacemos un bucle cogemos otra vez la hebra y tiramos ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos el primero es una cadeneta al aire 1 punto bajo metemos cogemos hebra y cerramos los dos dos 2 3 4 5 y 6 ahora tiramos del cabo corto para cerrar el anillo ahora cerramos el círculo uniendo el último punto que hemos hecho con un punto deslizado con el primer punto ya tenemos nuestro círculo para empezar el monedero como es una labor circular vamos a tejerla pues como cualquier labor circular entonces la primera vuelta que vamos a hacer siempre es una vuelta de aumentos esto quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior eso en la primera vuelta el primer punto alto hacemos una cadeneta al aire y como además vamos a tejer en espiral marcamos este punto para no perdernos donde comienza cada vuelta siempre marcamos el primer punto hecho uno y en el mismo hueco hago otro y ahora voy a ir tejiendo dos puntos bajos en cada punto y así hasta que terminéis la primera vuelta al llegar al final de la primera vuelta quitamos el marcador y unimos con un punto deslizado con el primer punto con el último ahora ya podemos empezar nuestra tercera vuelta la tercera vuelta y siguiendo la progresión de un tejido circular ahora nos tocaría hacer una vuelta que sea un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento es decir vamos haciendo aumentos y dejando un punto bajo simple entre media el primero siempre va a ser una cadeneta al aire como es el primero lo vamos a marcar y ahora en el siguiente hueco nos toca hacer un aumento un punto bajo otro punto bajo en el siguiente hueco sin aumentar solamente uno en el siguiente nos toca aumento 1 y 2 en el siguiente nos vuelve a tocar sin aumentar 1 y así tenéis que ir siguiendo la misma progresión para esta vuelta un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento cerramos la vuelta uniendo con el primer punto que hemos hecho y comenzamos con el segundo punto bajo un aumento y comenzamos la siguiente seguimos con la progresión esta vuelta nos tocaría dos puntos bajos normales un aumento dos puntos bajos normales un aumento el primero cadeneta al aire y marcamos ahora vamos a hacer otro punto bajo y ahora nos toca un aumento dos en el mismo hueco uno y dos ahora dos puntos normales uno y en el siguiente hueco otro ahora otra vez aumento uno en el mismo hueco otro y así con esta progresión seguís tejiendo toda la vuelta dos puntos bajos normales un aumento quitamos el segundo punto quitamos el marcador y unimos con el primer punto así siguiendo la misma progresión vamos a tener que seguir tejiendo en circular es decir ahora en esta vuelta nos tocaría hacer tres puntos bajos normales un aumento tres puntos bajos un aumento en la siguiente vuelta haríamos cuatro puntos normales un aumento y así iríamos aumentando la distancia entre los aumentos según vayamos aumentando de vuelta os lo voy a dejar muy bien explicado en el blog para que lo tengáis por escrito y además también podéis consultar el vídeo de la alfombra que hice sobre el tejido circular que os lo voy a dejar por aquí en alguna parte para que también lo podáis ver si tenéis dudas sobre el tejido circular ¿cuánto vamos a seguir ampliando nuestro círculo? pues tenéis que medir la boquilla que tengáis la abrís y más o menos el diámetro del círculo tiene que coincidir con el diámetro de la boquilla hasta ahí vamos a seguir haciendo aumentos una vez que coincidáis que el diámetro sea el mismo que el de la boquilla o un poquito más si lo queréis más holgado lo que vamos a hacer es seguir tejiendo recto hacia arriba pero ahora vais a ver cómo ya estoy terminando la última vuelta con progresión de aumentos entonces ahora voy a medir que más o menos es lo que necesito para mi boquilla no está un poquito más ancha porque la la boquilla escuadra del tejido redondo lo veis así la perspectiva pero como quiero que quede un poco holgado pues lo hecho un pelín más ancho pero más o menos es lo que el diámetro que me va a coincidir con el de mi boquilla entonces ahora lo que vamos a hacer es ya podemos quitar el marcador no vamos a necesitar marcar más vueltas porque ahora vamos a tejer todo el rato en espiral sin aumentar nada simplemente puntos bajos sin ningún aumento no hace falta que marquemos el inicio de la vuelta porque va a ser todas las vueltas iguales vamos a tejer así todo sin aumento y lo que vamos a conseguir es que el tejido se vaya doblando hacia arriba vale nos vaya haciendo el saquito recordad todas las vueltas sin aumentar hasta que lleguéis al ancho del monedero que queráis según lo queráis más profundo o menos que os quepan más cosas o menos pues tendréis que tejer más vueltas o menos todas a punto bajo y sin aumentar ya hemos terminado nuestro saquito así es lo grande que yo lo voy a hacer y ahora el último paso que nos queda es coser el saquito del monedero a la boquilla la boquilla veis que lleva unos agujeritos supongo que las conoceréis y si no pues ya lo veis aquí para ir pasando el hilo entre medias y además lleva una ranura por la que tendréis que introducir el borde de la labor que hayáis hecho sea de ganchillo o de tela un truquito si no tenéis hilo del mismo color que lo que habéis tejido es utilizar la misma lana cogeis de lo que se haya sobrado y como la lana es muy gruesa pues lo que hacemos es despelucharla un poco por aquí para sacar solamente una hebra simplemente cogeis la hebra así y tiráis despacio para que no se enrede y ya obtenéis una hebra del mismo color de hilo fino para coser el bolsito a la boquilla lo que hacemos es irlo poniendo por detrás para que vaya quedando así metido por la ranura que os he enseñado entonces vamos a meter la aguja por aquí para rematar yo he utilizado una aguja de costura normal porque la aguja lanera no me entraba por los agujeritos de las boquillas pero podéis usar una aguja de lana normal lo que queráis rematamos ahí y ahora lo vamos poniendo por detrás y empezamos a coser así va quedando como os decía el hilo se va a ver por fuera con lo cual podéis decidir si usar ese mismo color u otro y nada la seguimos cosiendo hasta que lleguemos a esta abertura ya hemos llegado a la esquina entonces voy a meter la aguja así y simplemente tenéis que acomodar el resto de monedero que os quede que va a ir por el otro lado casarlo así más o menos y seguir cosiendo por este lado este trozo lo dejamos así porque luego se va a meter hacia adentro no es falta sujetarlo y podéis o bien rematar aquí y volver a empezar aquí a coser o pasar el hilo por aquí con algunas puntadas y ya directamente empezáis a coser aquí y seguís haciendo el mismo procedimiento siempre dejando el tejido por detrás de la boquilla y haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho antes para tejer toda la otra parte vamos a terminar de coser esto y os enseño el resultado bueno pues así es como ha quedado nuestro monedero le he puesto aquí este botón de los que compré en aliexpress que os los enseñe en el vídeo de compras de aliexpress que pone hecho a mano para darle así un toquecillo y nada pues así es como queda el monedero pues hasta aquí el vídeo para hacer este monedero de ganchillo súper chulo veréis que es muy rápido y que os va a quedar fenomenal si queréis comentarme cualquier cosa pues me dejáis un comentario que me hace mucha ilusión recibirlo y si queréis estar al día de todo lo que voy haciendo pues me podéis seguir en redes sociales que también os las voy a dejar en la cajita de información y si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte los tutoriales que están por venir suscríbete al canal que va a haber cosas muy chulas yo os dejo allá, me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!